Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Cibrian Vlogs Y miren, ya estoy otra vez con frío Ya estamos en la USA Hojas por todos lados Ahorita vine a recoger el chantilly y los huevos Para la temporada del Thanksgiving Vamos a trabajar y ya llevo todo Así que empecemos con este video Bueno, aquí es Donde Vengo a recoger mi chantilly Acá Ahí Y para los que dicen que yo no trabajo Pues aquí llevo un delivery Pero tengo que hacer esto a un lado Porque aquí voy a poner las cosas Hello Aquí están los huevos Y bueno amigos Aquí llevo Las otras cosas Y así quedo, miren, me voy 346 minutos más tarde Y bueno amigos Yo después de trabajar Son las 2 y media de la mañana No me he podido dormir Porque Miren Pedí por DoorDash No saben el que Maicena No tenía maicena para hacer mi crema pastelera Entonces Decidí Acostarme Ya tenía todo preparado Ya tenía Todo preparado Para empezar Arrellenando pasteles Ya había pesado el azúcar La leche Y todo Y me percató De que No tenía Maicena Entonces No quería salir Y Como ya era tarde Y aquí a las 12 Cierran las tiendas Bueno, algunas Y dije yo Bueno, me voy a acostar Me voy a levantar mañana Antes de las 6 Y Me voy a comprar la maicena Pero en eso me acordé DoorDash Instacart Si yo no pido Si pido por Instacart Posiblemente Me 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 venga tartado Entonces dije yo Voy a pedir por DoorDash A ver Si venden Y resulta que DoorDash Wild Greens Se puede comprar por DoorDash Entonces ahí la pedí Y rapidito me trajeron Pero si tuve que dar 7 dólares De propina Pero no me importa Ahorita Relleno mis pasteles Y me acuesto Y mañana Me levanto Y los decoro Al día siguiente Miren amigos Hoy es otro día Y Ya dejé hecho Bueno Dejé rellenado los pasteles Y me vine a trabajar Esta es una orden grande Miren Una orden Del Costco De dos clientes El primer cliente Solo pagó 44 dólares Y el segundo 300 Pero el segundo Es para un dealer Y lleva un montón De esas cositas De baja de granula Churros Agua Coca Aquí voy Mi envía Encargado Ya les voy a enseñar Al final Cómo va a quedar Mi carro De Arreglado Pero este es mi trabajito Tengo dos pasteles Para ahora Me levanté A rellenarlos Y agarré esta orden Estaba ahí sentado Y más que cuando la agarré Cuando la agarré No No había rellenado los panes Y dije ya Rellenarlos Eran tres Menos mal Que ya tenía preparado Todo solo para llenar Y No dejé ir Esta orden Porque son 85 dólares Por esta carrera Y ahora Ver De 85 dólares Es Difícil Aquí voy a Después vengo Del Costco Ya llegué En mi carrito Ahorita Se va a poner bueno Porque como está Escribe La gente está pidiendo Cosas Pero yo Me voy a enfocar Más en los pasteles Porque en eso Gano también bastante Y bueno amigos Así quedó mi carro Todo Lleno De cosas Así que Vámonos Dos mil años Más tarde Y bueno amigos Se llegó El día de Thanksgiving Vamos a disfrutar ¿Qué? Está filmando Vecina ¿Cómo anda vecina? Vecina Ah La gente me puso Una pestaña No sé de valor Vecina No sé de valor Míreme Oh my god Bien chiquita Tan chiquita Porque yo pensé Que era grande Es que el vecino No le encontraba El otro El que Yo tenía El que El cuchillo Bueno amigos Miren Aquí está el pavo Lo grabó Vecina Entero Sí Hice así Un blog Pero al final Lo puse modelando Así Y ahora Porque Ya lo pusimos a calentar Y todo eso Estaba bien Río Es que la vecina A las 5 de la mañana Lo quería poner bien Exagerada Sabe que fue más rápido El pavo Que la gallina Y por qué Todavía lo fui a poner A mi horno Vecino Que bien Claro Nunca me estaba Eran las 5 Y no estaba Todavía la gallina Cuántas horas tuvo Desde las 11 No sé por qué Que tendrá el horno Tenía menos O no sé Los panes Los panes Don Ciguan Pero Es de ustedes De varios nombres Y bueno Mira Ensalada Con crutones Arroz Con vegetables Vegetales Ensalada Con papa Y manzana Wow Costillitas Aquí es la mejor Porque se sale La salsa Está bueno Y eso ¿Por qué está ahí? Porque no calentamos Venía así ¿Venía así? Mmm 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 No hay respeto No hay respeto Todo me tocó Allá atrás No sea Chambroso Vecino Avance Alíte Ya me voy a comer El papel Yo le voy a llevar A la madre Pero Ya La chayona ¿Qué es? La chayona La chayona No me está grabando Que le voy a demandar Decirle Ella es Diga su nombre Kaylee 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 Las sobrinas Igual Pero La sobrina Es una bella No puede Sobre No, esto es bien feo Vea que tiene bien feo Y en Zulma Si no la habían visto Ha salido un video De la vecina No, no quieren salir Ah pues Hoy ya la grabé Solo cuando estaba inflando El muñeco Sale sentada Con aquella Aquí está Zulma Ya está Beto Salude Beto A los años Se deja ver Ay Dios mío Hoy si vamos a comer rico Hoy si Bueno amigos Ya es Viernes En la noche Acabo de terminar De lavar Un montón De trastes Que el vecino Me dijo Que no lo iba a lavar Y no lo vino a lavar Ahorita voy a hacer pan Para hacer unos pasteles Mañana Y pues Disfrutamos mucho De la cena La verdad Yo No comí mucho No les miento Solo me comí El plato Que me dieron Y Fue lo único Que comí Estaba deliciosa La comida Muchísimas gracias A la vecina Por hacer El pago La gallina El arroz La ensalada Y a mi hermosa madre Por hacer las costillas Y también otra ensalada Que quedó deliciosa Y por traer El postre Yo Había hecho Tres lechos Pero no lo terminé Eso lo vamos a dejar Para este fin de semana Para comerla Con los vecinos Porque ese era El de nosotros Y pues Gracias Espero que ustedes Hayan disfrutado La noche de acción De gracias Y pues Que Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Adiós amigos Adiós Adiós Adiós